¡Hey! ¡Hey! Muy buenas a todos Muy buenas a todos Hoy os vamos a presentar un servicio nuevo que se ha implantado hace muy poco en la ciudad de Mufin Es que por España lleva ya algún tiempo Por España por la grande que ya lleva algún tiempo pero... os vamos a presentar un servicio de lujo se llama Mufin y es Es un servicio de motos eléctricas de alquiler que se ha implantado, lleva muy poquito tiempo llevaba un mes o así aquí en la ciudad de Murcia actualmente hay 117 motos eléctricas así que vamos a probarlas vamos a alquilarnos un par de ellas, nos vamos a dar una vuelta por la ciudad y vamos a contar las experiencias y como funciona el servicio y como como registrarse y todo así que vamos allá ¿no? ¡Vámonos! Bueno, pues en primer lugar tenemos que descargarnos la aplicación de ToMoving y una vez que estemos allí y estemos registrados en la misma página web o en la misma aplicación se puede hacer nos registramos nos creamos una cuenta nuestro usuario, contraseña tendremos que dar nuestros datos básicos nuestro nombre, dirección, DNI y adjuntar dos fotos una por el anverso y otra por el reverso del carnet de conducir para que la aplicación nos indique y nos verifique que somos aptos para conducir dichas motos que son equivalentes a 125 centímetros cúbicos así que para ello tendríamos que tener el carnet A1 o el B1 tres más de tres años, el de coche en este caso lo tenemos localizamos aquí tenemos el plano de la ciudad de Murcia muy bonito y vemos todas las motos que tenemos activamos el GPS y nos indica que muy cerquita de donde estamos aquí al lado de la estación de tren tenemos tres motos las cuales aquí tenemos la matrícula el tipo 82% de batería los kilómetros totales que lleva los cascos y tal entonces vamos a coger y vamos a reservar una por ejemplo esta scooter 125 reservar una vez que reservemos tenemos 15 minutos de cortesía para llegar a la moto así que iniciamos y nos vamos hacia las motos aquí tenemos las motos pues aquí hemos llegado y aquí está la moto esta es la mía y esta de ahí es la de Antonio vamos a probarlas y os decimos como va le tenemos que dar a iniciar viaje y ya está una vez nos ponemos el casco nos ponemos un gorrito higiénico de debajo del casco y ya está aquí están las motos son de 125 así que vamos a incluso meternos por la autovía a dar una vueltecilla y os contamos como va vámonos iniciamos el viaje dos cascos tiene la moto algún daño tiene la moto algún daño no inicia el viaje se nos abre nos ponemos el casco muy importante y nos vamos vamos Polículas te a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la moto se queda apagada totalmente y lista para el próximo servicio. No tiene mucho más. Dándole a finalizar se queda la moto cerrada y lista para el próximo servicio y en el mapa aparecerá justo donde la hemos dejado. Una vez que hemos dejado nuestra moto en la acera, pues ya tenemos aquí en nuestro perfil de moving, tenemos nuestros viajes, los viajes que hemos realizado. Y aquí tenemos que en el viaje que hemos hecho han sido aquí 13 kilómetros, hemos estado 35 minutos y hemos ahorrado, pues mira, 936 gramos de CO2 a la atmósfera. Es como si hubiéramos ido, como si esos kilómetros los hubiéramos hecho en un coche, ya no sé si diésel o gasolina o incluso en un camión, pero vamos. Hemos ahorrado 936 gramos de CO2 y aquí tenemos, pues, todas las motos que hemos ido cogiendo y un listado de nuestro historial de viajes, como por así decirlo. Bueno, pues ya hemos dejado las motos aquí, nos hemos dado una vuelta por Murcia, hemos probado las maravillosas motos eléctricas de moving y son una pasada, la verdad es que están muy guapas. En autovía se quedan un poco cortas, pero se pueden meter, o sea que no hay problema. Y algunas indicaciones importantes no dejan de ser unos vehículos, por lo que hay que respetar todas las normas de seguridad, de seguridad vial, las normas de circulación y tal. Son de 125, así que hay que tener el carnet 3 años de coche o el A1, el específico para este vehículo y se pueden meter perfectamente por autovía. Luego a la hora de aparcarlo, pues hay que aparcarlo en una zona apta para aparcar motos eléctricas, bueno motos en general, y no se pueden dejar en mitad de la acera y tal. Y por favor, esto hay que cuidarlo, esto que dure, que está muy bien el servicio y son los 365 días del año, 24 horas al día, o sea que es una pasada. Nada, esperamos que os guste, aquí abajo os dejamos nuestros códigos, unos códigos que si los metéis cuando os registréis os regalan 15 minutos. O sea, estos dos códigos que hay aquí abajo, en el momento que os registréis la aplicación y todo, los metéis como en código promocional y os regalarán 15 minutos de viaje gratis en estas motos. Y por cada amigo que traigáis, también os regalarán 15 minutos a vuestro amigo y 15 minutos a vosotros, o sea que podéis ir acumulando minutos y de puta madre. Perfectamente. Así que un saludo, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. A nosotros nos ha encantado. Nos ha encantado, nos ha encantado. Un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!